La comunidad estudiantil de Calapa conmemoró 200 años de la independencia de Centroamérica. En el Centro de Estudios Simón Bolívar se leyó el Acta de Independencia, la banda de gimnasia rítmica realizó presentaciones en saludo a esta fecha histórica. También fue entregado reconocimientos a los estudiantes destacados, que ponen en alto la bandera de la patria, con esfuerzo y dedicación. Todos nos vestimos de azul y blanco para poder dar a conocer los colores de nuestra bandera. Celebramos una nueva oportunidad. De esta manera Nicaragua se unió a esta gran celebración centroamericana. Les informó Carlos Ramos. En celebración al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, los centros escolares de la ciudad de Boaco realizaron presentaciones de bandas musicales y gimnasias rítmicas en las principales avenidas de esta localidad. Entonces las luchas son muchas y la comunidad educativa se expresa a través de las gimnasias, de los bailes, de los cantos, a la patria de Nicaragua. Vemos nosotros con qué entusiasmo los niños y las niñas, con qué cariño están consolidando su amor y a la patria. Y darle gracias a Dios, primeramente, que podamos nosotros este año, nosotros poder celebrar y conmemorar en la historia de nuestro país, en la historia de Centroamérica, 200 años de haber sido independiente, haber logrado la independencia de nuestro país, de Centroamérica, y celebrándola con amor, con paz, armonía, y sobre todo con mucha soberanía y con mucha identidad nicaragüense. Esta alegre y bonita actividad se realiza todos los años, donde los estudiantes que pertenecen a las bandas musicales y gimnasia rítmica demuestran a la ciudadanía su talento para la música y habilidades en el baile. Para Crónica TN8 les informó César Almendares.